Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con el avistaje de aves, directamente con el avistaje de aves, en un evento que va a tener lugar este fin de semana, en un hermoso lugar muy cerca de Río Cuarto, como es Villa Cañada del Sauce, allí, este fin de semana, va a conmemorarse el Día Mundial de las Aves, de observación de aves. En 24 horas, en todo el mundo, va a tener lugar esto, que consiste en el registro, mediante las herramientas apropiadas, ya sea binoculares o lo que sea, más el registro fotográfico de aves, de las aves autóctonas, de cada uno de los lugares en donde se está llevando adelante esta acción. Para hacer su vida, después, como dato, a una plataforma, una aplicación, a eBird, y después puedan manejarse esos datos para interpretarse realmente y generar informes al respecto. Vamos a hablar con Félix Emanuel Martínez, que es uno de los guías de este avistaje que se va a realizar, recordemos, mañana en Villa Cañada del Sauce. El aporte es voluntario, la convocatoria es abierta, pero que nos cuente detalles, Félix, que ya está conectado. Hola, Félix, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Bueno, como podrás ver dónde estoy, bien metido en el monte acá. Ah, mirá qué lindo. Bueno, nublado también por allá, un poco fresco, tan abrigadito. Sí, pleno monte. Un poquito fresco, en pleno monte, exacto. Bueno, Félix, contanos cómo surge esta convocatoria y cómo, de dónde nace, y lo que va a tener lugar realmente allí, en el lugar donde estás vos. Va a ser, a ver, el lugar es puntualmente, a ver, ayúdame, ¿es Villa Cañada del Sauce o ahí en Toledo? Sí, sí. No, no, es Villa Cañada del Sauce. Yo estoy acá a 15 kilómetros, que es un loteo que hay aquí, que es Alto del Toledo, y el evento se lleva en Cañada del Sauce. Pero bueno, estamos un poquito ligados con Cañada del Sauce, ¿no? Sí, porque son poblaciones pequeñas, ¿no? También Villa Cañada del Sauce mismo también lo es. Exacto, sí, un poquito más poblado en el lugar, pero bueno, está bueno. Bueno, te cuento un poquito. Hace un año arrancó todo esto, se llama una fundación Monteritas del Quillinzo. Arrancó con un avistaje de aves hace un año, después se hizo otro en septiembre, y este sería el tercero. Monteritas es un lugar, digamos, no un lugar, sino que se hace sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y es referido a todo lo que conlleva, digamos, desde el cuidado de plantas, aves, ¿no? En este caso, y bueno, se dan charlas, se han estado dando charlas en algunos momentos, sobre plantas medicinales, aromáticas, con el apoyo ahí de la Universidad de Río Cuarto, también con otras asociaciones también, de ahí, de Alpo Corral, digamos. Hay un corredor sur, que en ese estamos unidos, desde Achiras hasta La Cruz, más o menos, y bueno, de ahí transmitimos inquietudes, mucho de lo que pasa, que a veces obviamente hay buenas noticias, y también hay malas, bueno, que bueno, estamos ahí latentes para ayudarlos unos con otros. Félix, ¿vos hace cuánto que te dedicas a esto? Vos haces ecoturismo, pero ¿hace cuánto que te dedicas a las aves puntualmente? Porque haces como vas a hacer la guía mañana, mañana arrancan a las 8. Mañana arrancaríamos a las 8, sí. Yo, más o menos, arranqué por una inquietud, comprando una cámara de foto, y bueno, después me junté con unos colegas que serían ahora, que me empezaron a llevar para el tema del lado de las aves. Hace un año y medio, soy nuevito en esto, estoy aprendiendo, obviamente. Es algo muy lindo, la verdad que cuando te metes en este mundo, es un viaje de vida, está buenísimo, y bueno, es aconsejable, y bueno, aprendes muy mucho, desde un ave pequeño hasta un ave tan grande como son los cóndor, o un ave que mide, no sé, un colibrí que puede llegar a medir 5 centímetros. Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son nuestras aves autóctonas acá en el monte? ¿Qué es lo que más común o más frecuentemente se ve ahí en todo el sector de Quillinzo, pero puntualmente ahí en Villa Cañada del Sauce? Bueno, el nombre, uno de los nombres es Monteritas, que es una ave pequeña, que se llama Monterita, y bueno, esa puede ser una, después puedes llegar a ver Reina Moras, colibrís, después tenés un poco, bajan un poco los cóndor, arriba de la montaña. ¿Cóndores o Jotes? No, no, ahí en el lugar hay Jotes, pero puede llegar a verse cóndor, porque bajan hacia abajo, digamos, un poco bajan los cóndores, bajan más o menos hasta ahí, alrededor pueden llegar a verse, depende en la zona que vayamos, ¿no? Mirá vos. Un poquito más arriba de Cañada del Sauce, ya se pueden llegar a ver. Obviamente que eso no habitan ahí, sino que bajan a comer carroña, ¿no? A casar, va, sí, a cazar, a comer carroña. No, a casar, sino a comer carroña. Exacto, porque digo, es más común ver los Jotes que tienen la morfología, parecida a los cóndores, pero son más chiquitos, más pequeños. Exacto, sí, sí, mucho más pequeño. Un cóndor puede llegar a medir dos metros y pico. Claro. Félix, y contanos, ¿cuánta gente esperan para mañana? Porque ya estamos casi sobre la hora, van a arrancar a las ocho, son 24 horas de observación de aves en todo el mundo. ¿Y cuánta gente esperan? Mira, yo no estoy a cargo de eso, porque bueno, está a cargo otra persona, la verdad que no he consultado eso como estamos con el tema de participantes, pero casi siempre no es un número muy abundante, porque es algo nuevo que se está formando esto, ¿no? De salir a hacer avistaje de aves, no es algo poco común, es algo nuevito, y pueden llegar entre 10, 12 personas, digamos. Bueno, se pueden sumar. Es un buen número, digamos. Claro, es un buen número, digo, porque es muy específico además, es muy particular, y como vos decís, es muy nuevo esto de avistaje de cóndores, de aves en general. ¿Qué te pasó a vos con las aves? ¿O qué te pasa a vos cuando haces el senderismo y cuando haces el avistaje y cuando le explicás a las personas cómo identificar a una u a otra? ¿Por qué te captó esto? ¿Qué te transmite? ¿Qué me transmite? Y es algo especial, qué sé yo, uno está muy conectado, bueno, desde el lugar que estoy acá, ¿no?, con la naturaleza. Uno es aprender y transmitir, ¿no?, el tema de saber qué ave es y tratar de cambiar ese cambio de que antes las aves se cazaban, se enjaulaban y decir, no, vamos al monte, vamos a ver lo que es aves y verlas libres y poderlas disfrutar, obviamente, ¿no? Claro. Me parece que lo, tengo una mirada más a eso, ¿no?, digamos, aprender todo y transmitir y tratar de, obvio, de que se sume más gente y que está buenísimo, digamos. Más vale. Vos sabés que, viste que ahora con la tecnología todo es mucho más fácil, pero no hay como el vivo y el directo. Cuando uno va caminando en las sierras, te sacás una foto, buscás y decís, ah, no, este sonido, hasta el sonido por ahí lo captás y decís, ah, este es el canto de tal pájaro, tal, y lo pones y lo googleás y te sale, no, este pertenece a tal y tal. Pero no hay como... Bueno, la aplicación de Iber, bueno, te facilita eso, después hay unas aplicaciones nacionales por zona que también identifican las aves a través de una foto, a través de un canto y, bueno, más o menos, a veces hasta a uno le cuesta que más o menos de a poquito se esté empapando en esto. Eso te facilita mucho, obviamente, cuando salís al campo. Félix, toda esta información, reiteramos, va a ir a esta plataforma que vos mencionas, es eBird, en inglés, de pájaro en inglés, y va todo ahí subido para, bueno, para seguir aumentando data de interpretación, ¿no?, de los datos de la naturaleza. Exacto, es como un cuidado, digamos, y cada año se hace y es como un censo, pero de aves, ¿no? Una actualización. ¿Y cuál es, así como el ave más extraña que te ha tocado ver en esa zona, o en alguna zona en donde no ha sido propia, no ha sido autóctona el ave? Bueno, mi... no... Mi ave favorita, que es de donde vivo yo, es un yacrutú, que sería como un búho. ¿Vos vivís a dónde? ¿Allí? En Salto del Toledo. En Salto del Toledo. ¿Ahí dónde estás? A dónde estoy ahora. Y es un ave que, para mí, es mi ave favorita, ¿no?, pero bueno, cada uno tenemos un ave favorita. ¿Es como una lechuza, decís? Como una lechuza, pero más grande, ya sería como un búho. Y bueno, tiene una particularidad muy especial para mí, Iván, me llega ese. Ah, mirá, bueno. Pero esa es común allí. ¿Has visto algo que no sea común ver en esa zona? Que no sé, decís, ¿qué hace este ave acá, ahora, en esta época del año o con, no sé? En esta época del año, bueno, pensé que como fuese Córdoba, este es un lugar de migración, digamos. Claro. Llegan las aves del norte y también llegan las aves de la Patagonia, digamos. Es un lugar, un punto muy estratégico, digamos, que dentro de todo es... Córdoba tiene eso de lindo, digamos, que podés ver aves que llegan y aves que van. Y mirá aves que no he visto así, que quizás en fuera de época, alguna ave en particular, no sé. La otra vez en esta zona llegó un urutau, que en realidad es un poquito más del norte. Y bueno, es un ave muy del norte y tiene un canto muy especial a la noche, que puede ya dar la sensación que a una bruja, ¿no? Ay, temerosa. Bueno, feliz. Pero bueno, esa es una ave que sí, que me llamó la atención y bueno, después, haciendo preguntas a los colegas, bueno, me dijeron, no es muy frecuente que llegue a esta zona, pero bueno, a veces por la anomalía de los desmontes y eso, se cambia de lugar y bueno, ya está un poquito más acá. A la gente que le gusta, disfrute el avistaje de aves mañana en el Día Mundial de Observación de Aves, en Villa Cañada del Sauce, desde las 8 de la mañana al frente del club, se reúne en Félix este grupo de personas que durante 24 horas van a, bueno, van a identificar con los binoculares, con los prismáticos y con las cámaras de fotos a las aves. Muchas gracias por la nota. Bueno, muchísimas gracias y bueno, decirles que bueno, desde ya están invitados, obviamente que esto es algo como aprendizaje y bueno, y transmitir y que se animen, que está bueno, está bueno. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Félix Emanuel Martínez, el guía del avistaje que mañana va a tener lugar de aves en Villa Cañada del Sauce. Pausa y ya venimos.